La Guardia Civil trabaja en hallar la identidad del cadáver descuartizado encontrado la mañana de este miércoles en la localidad madrileña de Chapinería. Fue un vecino el que encontró los restos mientras paseaba a su perro. No se descarta de que sea una mujer del municipio. La Guardia Civil ha hallado restos de un cadáver desmembrado en un paraje de la localidad madrileña de Chapinería. Ha sido un vecino de la zona que paseaba con su perro el que alertó de la presencia de los restos en un paraje próximo al Camino de las Maderas. La alcaldesa de Chapinería, Lucía Moya, ha señalado que la Guardia Civil sigue trabajando en la identificación. Estamos esperando que se nos confirme la identidad y que se den más datos sobre el hecho que hasta ahora no podemos confirmar. Es un lugar muy transitado, ahora además en esta época del año se pasea por la tarde noche ya. Abrumados vecinos y testigos del hallazgo creen que se trata de una mujer de 70 años residente en la localidad. Eran populares aquí en el pueblo, las habían apodado las Spergel por su forma de, más bien de vestir y de comportarse. Y hace unos años pues que eran una familia un poco conflictiva entre ellos, que se pegaban en los bares. Bueno, ahora llevan un tiempo que parecía que estaban más relajados, pero no es una pena lo que ha pasado. Triste porque es un crimen horrendo. Esto parece peor que una película de terror, o sea, es que de verdad, yo me he quedado alucinando cuando me he enterado esta mañana. La investigación está bajo secreto de un sumario, pero la alcaldesa se ha querido descartar los rumores que señalaban a la posible actuación de un asesino en serie. En ningún caso esto es así. La Guardia Civil no baraja la posibilidad de dirigir la investigación en este sentido. Por el momento los restos se encuentran en el Instituto Anatómico Forense, a la espera de someterse a las oportunas pruebas para averiguar tanto la identidad como la causa de la muerte.